¿Cuál es el objetivo principal del Banco Central de Honduras? El principal objetivo del Banco Central de Honduras es velar por el mantenimiento del valor interno de la moneda nacional. En otras palabras, es tomar medidas de política económica, principalmente monetaria, que minimicen a lo largo del tiempo los movimientos bruscos en los precios internos. Por ejemplo, si una familia gasta cierta cantidad de dinero de su presupuesto para comprar un grupo de productos, las políticas económicas del Banco Central de Honduras procuran que, en el futuro, esta familia continúe adquiriendo el mismo grupo de productos sin que haya cambios significativos en su presupuesto. ¿Cómo el Banco Central de Honduras logra este objetivo? Dándole seguimiento a la inflación a través del Índice de Precios al Consumidor, indicador que mide la variación general de los precios de los bienes y servicios más representativos en el consumo de los hogares de nuestro país. Es por ello que utiliza instrumentos de política monetaria que permiten que se registre una inflación en el rango meta establecido en su programa monetario. Banco Central de Honduras, al servicio de la Nación. Podrás encontrar más videos educativos como este en la nueva página web del Banco Central de Honduras.